Música Hola, soy Elizabeth Rodríguez, soy egresada del programa de Ingeniería Química de acá de la Facultad y el programa de la maestría en Ingeniería Química también. Actualmente desarrollé el doctorado en Sistemas Energéticos en doble titulación con la Universidad de Granada en España. También tuvimos la participación de una universidad francesa, lo cual le da más multidisciplinariedad al trabajo. Este trabajo fue desarrollado en el grupo de investigación Fenómenos de Superficie Michael Polanyi, en el cual hicimos todo el desarrollo de un montón de materiales de diferentes fuentes, los cuales son óptimos para la captura y almacenamiento de seos geológicamente. Estos materiales se derivaron de diferentes fuentes, tanto agroindustriales como fuentes químicas. Son muy competitivos a nivel industrial, ¿cierto?, porque pueden tener grandes capturas y separaciones de CO2. Este proyecto fue muy bonito porque no solo incorporó la del desarrollo de materiales, sino que se hizo la evaluación para su aplicación en yacimientos petroleros. Pero no solo se puede utilizar para yacimientos petroleros, sino que también podemos escalar esa aplicación o esa separación a diferentes procesos a nivel industrial, sean influentes de flugas o sean cualquier otro influente de procesos industriales. Dentro de la aplicación en yacimientos petroleros, el proceso normalmente que se utiliza para almacenarlo a nivel industrial, lo que está en evaluación actualmente, lo que hace es que inyecta el CO2 a profundidades muy altas. En esas profundidades el CO2 simplemente se comporta como un líquido y llena el espacio que hay allí disponible, como una espon. Pero nosotros lo que hicimos para poder entonces mejorar este proceso, porque es muy costoso separar el CO2 inicialmente para inyectarlo a estas condiciones, fue eliminar ciertas partes o etapas de este proceso para poder disminuir costos y que la separación y captura fuera in situ dentro del yacimiento, un yacimiento superficial en el cual entonces el CO2 es gaseoso y lo que hacemos es interactuar con el medio geológico y con la nanopartícula que está mejorando las capacidades absortivas de este medio geológico. El proyecto consistió en elaborar entonces nanomateriales que pudieran tener capacidades muy específicas para la captura de CO2, entre ellas entonces altas capacidades y altas selectividades para poder hacer la separación desde efluentes que vienen mezclados y posteriormente inyectar estos efluentes a inyacimientos geológicos. Entonces el proceso normalmente o el convencional que todavía no ha podido ser aplicado por los altos costos que tienen, esta etapa de separación fue modificado a partir de mi tesis doctoral para no hacer esta separación en superficie, sino que inyectamos el nanomaterial en yacimiento y es en yacimiento donde hacemos la separación y la captura en el mismo lugar. En mi proyecto entonces lo que hacemos es que modificamos la roca con nanomateriales, los cuales tienen alta selectividad y alta capacidad de absorción del CO2, entonces se hace la separación y la captura dentro del yacimiento, yacimientos superficiales en los cuales el CO2 ya no se comporta como líquido, se conoce un gas, y este entonces interactúa selectivamente con la nanopartícula, que es totalmente novedoso y es algo que no se había planteado a nivel internacional. Bueno, es muy importante resaltar que este trabajo obtuvo la máxima calificación y los máximos reconocimientos acá en la institución, obteniendo el premio de laureada que estamos en proceso y obteniendo también el máximo reconocimiento europeo que es con laude. Entonces es muy importante ver qué tesis que salen de aquí de la facultad, con mucho cariño y mucha dedicación, pueden obtener impacto y ser resaltados en otras esferas. Entonces, aparte de eso, estamos actualmente en negociaciones con diferentes entidades para poder entonces obtener financiación y poder llevar este proceso a unas escalas mucho más grandes.